When I was young I'd listen to the radio Waiting for my favorite songs When they played a sing-along It made me smile Todo en la vida es Como una canción Que canto para una fe Y también en ella Dios Dos teus olhos de Dios No perpetuo a Dios Azul de sol y de lágrimas Dices, fica comigo És o meu porto de abrigo Y a despedida de una lámina No preciso de más No preciso de más And woman, hold me close to your heart However distant, don't keep us apart After all it is written in the stars A moment's all it takes to say goodbye For all the love that's turned us For us, for all the pain so sweet Say you won't, say you won't leave Say you won't, say you won't leave My love, I'm dreaming of one girl Someone to make my world Someone just like you Gris 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 gr ¡Mamón que, por apretar tu n'avou! ¡Tengan tu tiempo, ¡hierry up! ¡Chocas es yours, no te preocupes! ¡Tengan un restante, como un amigo, como una nueva memoria! ¡Memoria! 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 ¡Dá-me un sinal, si puderes! ¡Sejamos amantes supremos! ¡Será siempre a subir! ¡Au cimo de ti! ¡Só para te sentir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.